Los Incas, una civilización precolombina que floreció en la región andina de Sudamérica, gobernaron un vasto imperio que se extendía desde Colombia hasta Chile y Argentina en el apogeo de su poder. Sin embargo, a pesar de su impresionante éxito, el imperio incaico experimentó un declive que eventualmente llevó a su caída. Este declive puede ser atribuido a múltiples factores, que van desde tensiones políticas internas hasta la llegada de los conquistadores españoles. Tensiones políticas internas. El sistema político incaico se basaba en una monarquía absoluta, donde el Zapa Inca tenía poder absoluto sobre todos los aspectos del imperio. A medida que el imperio se expandía, se volvía más difícil mantener el control centralizado. Los Incas utilizaron un sistema de administración basado en gobernadores regionales llamados Tupú Camayoc. Estos gobernadores tenían una gran autonomía y a menudo abusaban de su poder, lo que creaba descontento entre las poblaciones locales. Además, las luchas internas por la sucesión al trono eran comunes. La ley de sucesión incaica no era hereditaria, lo que llevaba a luchas de poder entre los hijos y parientes del Zapa Inca. Estas rivalidades socavaron la autoridad del gobierno central y debilitaron la capacidad de tomar decisiones efectivas, rebeliones y resistencia de los conquistados. Los Incas conquistaron numerosos grupos étnicos y culturas en su expansión. Aunque intentaron imponer su lengua, religión y cultura, muchas de estas poblaciones resistieron activamente la dominación incaica. Algunos grupos se sublevaron, mientras que otros mantuvieron su identidad cultural a través de la resistencia pasiva. La resistencia local a menudo requería que los Incas desplegaran fuerzas considerables para sofocar las rebeliones, lo que consumía recursos valiosos. Además, estas luchas debilitaban la autoridad del imperio y lo hacían vulnerable a amenazas externas. Epidemias y desastres naturales. La llegada de los españoles en el siglo XVI introdujo enfermedades que los Incas no habían enfrentado previamente, como la viruela, el sarampión y la gripe. La población indígena que no tenía inmunidad a estas enfermedades fue diezmada. Las epidemias debilitaron gravemente al imperio al reducir su fuerza laboral, lo que afectó la producción agrícola y la capacidad de mantener su vasto territorio. Además, los desastres naturales, como sequías e inundaciones, agravaron la situación. La agricultura era la base de la economía incaica, y cualquier fluctuación en la producción de alimentos tenía un impacto directo en la estabilidad del imperio. La llegada de los conquistadores españoles. En 1532, Francisco Pizarro y un pequeño grupo de conquistadores españoles se encontraron con el último zapa inca, Atahualpa, en la batalla de Cajamarca. La superioridad tecnológica y militar de los españoles, incluyendo armas de fuego y caballos, les permitió vencer a las fuerzas incas y capturar al líder. Esto marcó el comienzo de la conquista española del imperio incaico. La captura de Atahualpa resultó en un rescate masivo de oro y plata, pero a pesar de que se pagó el rescate, los españoles ejecutaron a Atahualpa. La muerte del zapa inca dejó un vacío de liderazgo y desató luchas por el poder entre los líderes incas restantes. Esto debilitó aún más la resistencia inca contra los españoles. La difusión de la cultura europea. La conquista española no solo trajo la imposición de la cultura, la religión y la lengua europeas, sino también la destrucción de la cultura incaica. Templos y monumentos fueron demolidos y muchas obras de arte fueron fundidas para extraer el oro y la plata que contenían. La religión incaica, basada en la adoración de dioses como Inti, el dios del sol, y Pachamama, la madre tierra, fue reemplazada por el cristianismo. Esta asimilación cultural aceleró la desaparición de la civilización incaica, ya que las tradiciones y conocimientos ancestrales se perdieron con el tiempo. Lo que no sabías. La revuelta de los incas neoincas. Después de la caída del imperio incaico ante los españoles, algunos incas se retiraron a regiones remotas y montañosas del Perú, donde mantuvieron una forma de resistencia y autonomía bajo líderes como Manco Inca. Estos grupos, conocidos como los neoincas, mantuvieron su cultura e identidad durante siglos. La lengua quechua. El idioma quechua, hablado por los incas, sigue siendo hablado por millones de personas en América del Sur hoy en día. Es uno de los idiomas indígenas más extendidos en la región y ha influido en muchos dialectos y lenguas locales. El uso del quipu. Los incas desarrollaron un sistema de registro y comunicación basado en cuerdas llamado quipu. Este sistema, que consistía en cuerdas de diferentes colores y nudos, se utilizaba para llevar un registro de datos, como censos, registros contables y eventos históricos. Aunque se ha descifrado parte de su significado, muchos secretos del quipu aún no se han desvelado por completo. El descubrimiento de Machu Picchu. Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno, fue redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Aunque no se trata de la capital del Imperio Inca, es un ejemplo impresionante de la arquitectura y planificación urbanística incaica y ha capturado la imaginación del mundo desde entonces.